Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y fierro compas que ya son las 12, así es y pusieron como ya se esperaba, como ya se había filtrado a Sergio Ramos Foot Birthday, así es está aquí con 5 de movimientos hábiles y 3 de pie débil, había unos que decían que iba a llegar con 5 de pie débil también o sea, está bien que esté chido pero se estaban pasando un poco pero bueno, que les puedo decir, una cartaza la verdad es que el precio que va a tener no va a ser en vano eso espero yo y eso espero que sea así, de que sea una muy buena carta, que quien la haga le sirva mucho y pues bueno, aquí estamos con la solución más barata que yo encontré y empezaremos con la primer plantilla, más que nada para explicarles ustedes saben que ya en plantillas de medias altas, pues lo recomendable obviamente va a ser poner las medias y buscar la química pues con puros links verdes ¿por qué? porque ahora sí que, al menos de mi parte, siento que se pierde más tratando de buscar la química y todo eso porque luego dicen la llave de este CBC y qué es lo que pasa, esa llave sube mucho de precio así que, pues yo creo que lo mejor es hacerlo con jugadores normales si ustedes creen que hay una solución más barata de eso, porque veo que no les parece pues esa es la solución que yo hago, pues ahora sí que inténtenlo con otra watchenle y ya me avisan que tal les va pero yo siento que esta es de las mejores soluciones que pueden encontrar poniendo a Chesney en la portería le da un link verde con Chiellini y ahí ganan química ponen por aquí a Hummels, él nada más está decolado, por decirlo de una manera después pondremos a Kroos y Casemiro y Benzema y aquí hay links verdes y pues hay más química y finalmente ponen a Harry Kane y este link, otro link verde y pues bueno, 90, 89, 88, 89, 88 y estos son los más bajitos se va compensando la valoración como debe ser y ya con que ustedes completen esta plantilla con medias de su club o en el mercado busquen, como se llama, las medias más baratas que puedan encontrar ya esto es independiente de la liga que ustedes quieran o sea, con que sean medias altas ya ustedes la rifan con eso voy a decirles que medias ocupan exactamente si van a agarrar esta plantilla y este, o sea, que valoración ocupan más que nada o sea, no que carta, sino la media que ustedes van a ocupar si ponen 2, 88 y 1, 87 creo que está más que cantado que si les va a servir, o sea, ya con eso la rifan así que, obviamente, ponen 1, 86 y rifa también, y si cambian 1, 88 por 87 también les sirve, así que calemos con 2 de 87 y 1 de 86 a ver si con eso será más que suficiente o necesitan quedarse así como están en estos momentos 87 86 86 calémosle y a ver, con 1, 87, no, 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 primero con el 87 1, 87 y 1, 87 y 1, 2, 3, 1, 2, 3 con 1, 86 por acá también sigue vivo con otro 86 bueno, pues no, no me quejo, no me quejo así que calémosle ahora con 85 para que, pues bueno, ya saben que esto, pues es lo mejor cuando pueden dejar espacios y agarrar medias de su club para que ya no tengan que gastar en esas y pues bueno Firmino un cracklitos Vela y Benítez yo creo que ya con 1 de 85 esto va a estar más que cantado que va a bajar pero no perdemos nada así que 85 bueno, soporta todavía un 85 veamos si con Benítez no, ya se queda hasta ahí así que lo que van a necesitar de valoración va a ser 2 jugadores de 86 y uno de 85 para esta plantilla o también si por ejemplo se les hace muy caro a alguno de estos jugadores pues pueden con estos de aquí que son a su libertad los pueden escoger ustedes mismos ya no importa la media pueden cambiar a Harry Kane por Jamie Vardy y ya este pueden poner a jugadores de aquí de media más alta en dado caso de que digamos Kane se les haga muy caro o no lo tengan o no sé cómo le vayan a hacer pero una alternativa es cambiar a Harry Kane y poner a Jamie Vardy o sea en dado caso de que crean que está muy muy caro que es el jugador pues con media más alta en esta plantilla así que una vez aclarado eso pasemos con la siguiente plantilla que sería la de 86 de valoración aquí obviamente también les voy a explicar algo bueno, antes que nada les voy a poner a los jugadores van a poner a Castells en la portería van a poner después a Mats Hummels pondrán por aquí a Guerreiro después pondrán a Antonio Toni Kroos como quieran llamarlo a Gabriel Paulista que va a ser el IF a Casemiro pondrán por aquí a Dani Parejo y finalmente a Gerard Moreno este medio 86 pues como que es un poco X o sea con que tengo 86 de media ya ustedes la van a liberar así que yo puse a Digico y únicamente les faltaría completar esto con ahora sí media con que sean jugadores así este cómo decirlo de su club yo creo que basta pero pero ahí les va el pero como siempre este si ustedes quieren pueden ya finalizar esta plantilla en qué sentido en que poniendo aquí a Oyarzabal de 85 este ya tendrán la valoración tendrán ahora sí la química como ustedes quieran llamarlo tendrán todo completado nada más les faltaría poner un jugador más pero si ustedes quieren experimentar con jugadores de su club a ver qué es lo que les falta pues adelante están obviamente en plena libertad como pueden ver es uno de 86 dos de 86 tres de 86 por aquí uno de 89 uno de 84 otro de 84 y dos más de 86 y pues Oyarzabal de 85 yo aquí creo que una media 82 83 hasta les va a estar cumpliendo vamos a calarle y veamos si si es cierto o los estoy engañando así que vamos a ver vamos a probar digamos ponemos Asensio ponen por aquí un 82 que ahorita les voy a dar también otra solución si creen que con Oyarzabal me estoy pasando digamos un 83 les acepta un 83 les acepta Isaac se los acepta yo digo que sí Isaac les acepta así que pues bueno también lo que pueden hacer no se los había comentado es que pueden poner a Marco Asensio y retirar a Oyarzabal y poner una media más baja como pueden ver esto no les afecta en mucho y pues este estaría ahora sí que más barato yo pensé que no les iba a alcanzar la media pero pues creo que esto va a ser ya lo máximo que lo van a poder bajar yo creo que si no quieren poner a Marco Asensio si se les hace muy caro pueden colocar a Ferran Torres ya que pues es una carta de 82 obviamente va a estar más barata que Marco Asensio y pues es de la misma liga no hay alguna otra explicación así que pues cálenle con Ferran Torres a ver Ferran Torres como pueden ver no es necesario poner a Marco Asensio así que pues qué les puedo decir ya queda en sus manos si quieren hacer alguna otra modificación por ejemplo si quieren retirar a Toni Kroos y poner digamos a Sergio Busquets o quitar a Casemiro y poner ya Busquets eso ya queda como en manos de ustedes pero este es para que más que nada puedan manipular la plantilla a su gusto que no tengan que este quebrarse tanto la cabeza y a la vez puedan aprovechar las medias que tienen en su club así que yo creo que esto va a ser lo máximo que lo van a poder bajar como les digo si ustedes quieren experimentar con la plantilla poniendo jugadores de su club pues adelante ahora sí que ustedes cálenle y pues bueno ya una vez aclarado esto pasemos con la siguiente plantilla que sería la de 85 aquí ya la pasaré más rápido para no entretenerlos tanto en este video pondrán a Leno en la portería después pondrán a Ibrahimovic por aquí pondrán a Rudiger aquí estará Max Hummels por aquí pondrán a Guerreiro Toni Kroos Depay Aubameyang Lemar y Ferran Torres ya únicamente necesitan poner un jugador del PSG y pues este vamos a buscarlo juntos para decirles cuál es el que deben poner lo colocamos por aquí y bueno pues yo creo que lo más obvio sería poner Icardi pero también dejamos por aquí a Gueye por si acaso por si le sirve un medio 82 Gueye y Wignaldum que son los tres en este caso que pueden colocar Wignaldum obviamente se los va a aceptar o sea eso está de ley y pues bueno esa es una pero ah caray 85 no 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 aquí estoy fallando me equivoqué de jugador una disculpa de antemano no era perdón perdón no era este Marco Asensio el que debíamos poner ni tampoco Ibrahimovic me estaba confundiendo con la plantilla de 84 pido una disculpa de antemano así que deben poner por aquí a Marco Asensio aquí sí es Marco Asensio o sea se me había bugueado el cerebro una disculpa de antemano este van a colocar ahí a Marco Asensio ya saben todos cometemos errores así que de antemano su comprensión muchas gracias Marco Asensio ¿dónde estás? aquí ah es esa cuña no ya estuvo Asensio lo buscamos lo ponemos por aquí y por acá ponemos al poderosísimo aquí es opcional si quieren pueden poner a Jesús Navas ya para que la química esté completa o también lo que pueden hacer es buscar otro media 84 o sea lo de Ibrahimovic sí es como que un poco bueno ya ya ahí es como que decisión de cada quien pero más que nada si es un media 84 ¿cuál es el problema? que como estaba confundiéndolo con otra plantilla pues pensé que no era la química este ¿cómo se llama? esta la que íbamos a ocupar así que pueden colocar a Jesús Navas eso ya es opcional o pueden colocar a Carvajal vendría siendo más que nada por el tema química pero en este caso coloquemos a Jesús Navas así que lo ponemos por aquí le restan dos de lealtad por poner este aquí a los jugadores y se quedan con 76 de química y por ende van a poder este poner digamos aquí a un Icardi pero sería nada más subiendo la valoración obviamente con Carvajal así que pues bueno voy a enseñárselos para que no digan ponen por aquí a Carvajal y ya tendrían la plantilla otra vez resuelta 85 y entonces por ende también podrían poner a Gueye o sea ahí supongo supongo que pueden poner a Gueye efectivamente carvajal y marco y en la plantilla que viene en la de 84 si es así como les decía con Ibrahimovic y con Ferran Torres creo así que pues bueno aquí pueden poner a Gueye pueden poner a Icardi o pueden poner a Wignaldum y colocando a Jesús Navas eso ya es opcional y pues bueno ya una vez aclarado este malentendido como les digo una disculpa de antemano este pasemos con la última plantilla que sería la de 84 así que aquí nos piden 75 de química y 84 de valoración con el team of the week así que pondremos a Leno en la portería también pondremos a Spilicueta después pondrán a Rudiger a Ginter también pondrán a Guerreiro a Ilisic a Derron a Ilhaigundugan pondrán por aquí a Carlitos Vela también a Ibrahimovic y finalmente a Duban Zapata ahora bien que es lo que les voy a decir que para completar esta plantilla ustedes en este momento tienen 73 de química si no tienen a ningún jugador aquí de su club que les haya salido en un sobre o sea como a mí que me salió Duban Zapata me suma uno más de lealtad así que ustedes van a tener 73 de química lo que pueden hacer son dos cosas una sería cambiar de posición a Ilisic y Gundogan pero así les saldría muy muy caro así que lo que yo les recomiendo es que por ejemplo el IF de Vela es de 85 lo que les recomiendo si no tienen cambios de posición así que no sepan en qué utilizarlos es que quiten a Vela y que coloquen cualquier IF de MCO o MC como ustedes lo quieran ver así que vamos a buscar y les voy a dejar las opciones que pueden tener aquí de mediocampista de MC MCO como ustedes lo quieran ver así que debe tener 85 de valoración pueden poner a Zakaria esa es una opción pueden poner a Zabanier o también esta es otra no había pensado en esta pueden poner a Ilisic o sea poner a Ilisic pero van a decirme pero como que poner a Ilisic si ya está aquí en la plantilla pueden colocar a Ilisic pero quitando al Ilisic normal y ya nada más completan este como se dice la plantilla con otro jugador pero no sé en qué precio está Ilisic a ver así que déjenme decirles en este momento en qué precio está así que Ilisic Joseph Ilisic está ahorita en un precio de no me carga esta cosa así que permítanme un momento rápidamente Ilisic está en estos momentos en 36,250 monedas así que nada más para que lo tengan en cuenta y busquemos por último un MCD un MCD de esta liga así que no me está cargando permítanme un MCD de lo que caiga pues bueno aquí pueden poner ahora sí que a Tanguy en Dombele que es un IF que salió ya saben la semana pasada y creo que sería de las mejores opciones así que ustedes lo pueden colocar y ya tendrían la química más que resuelta así que pues como les digo pueden colocar a Zacaría pueden también poner a Sabanier que sería otro de los IF o también pueden poner a Tanguy en Dombele y ya con esto ahora sí tendrían más que lista la plantilla o sea como les digo ya es nada más cosa de que ustedes lo vean por ejemplo en Dombele tiene un precio de 25,000 monedas Zacaría es el que me interesa verlo porque es el que les daría toda la química así que Zacaría tiene un precio de a ver si me carga porque está medio raro esto 30,000 monedas van a estar subiendo los IF por lo mismo del SBC de Sergio Ramos pero por ejemplo Zacaría que tiene una este como se dice valoración de 85 comparándolo con el Dombele pues está más caro porque el SBC el IF de Dombele ya saben que salió nada más hace pues unos cuantos como se llama este unos cuantos días así que pueden poner el IF de Dombele se me olvida decirles que lo tienen que mover de posición o sea ustedes iban a decir no pues qué pasó aquí o sea pues qué pasó tienen que moverlo de posición y como pueden ver le restan uno de lealtad a Zapata y hasta con esto pueden cambiar un jugador más o sea pueden por ejemplo quitar a Ibraimovic y pueden colocar a Morata que sería un jugador más barato porque recuerden que el IF de Dombele es de 86 y este como se dice pues nada más ocupan a uno de 85 así que busquemos a Morata por ejemplo y ya con eso la valoración estaría justita o sea ni le ganaría ni le perdería ni nada estaría justo como debe ser colocan a Morata y como pueden ver le sigue dando la plantilla así que pues como les digo esto ya nada más es cosa de opinión de cómo tengan en su club las cartas porque pues ahora sí que tenía ganas me extendí mucho en este video pero tenía ganas de hacerlo para que más o menos los nuevos del canal ya los que son viejitos entienden mis SBCs pero los que van siendo nuevos en mi canal entiendan más o menos mi finalidad de que puedan explotar al máximo las medias que quieran en su club y pues aunque me haya ido un poco largo espero que les haya gustado el video que lo hayan disfrutado y que les haya servido sobre todo y si fue ese el caso no olviden dejar su like ya saben que eso me ayuda muchísimo también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal así que nos veremos en la próxima adiós